Mírala que sexy va cuando yo empiezo a cantar Se estrena oficialmente el video Pégalo de Dani Pérez, es integrante del grupo Latin Dreams. El cartagenero comienza su carrera musical como solista, luego de haber estado trabajando algunos años junto a Manuel Bustillo, más conocido como Manny, con el cual conformaba el dúo Latin Dreams. Los dos intérpretes decidieron seguir su camino por separado y explorar cómo les iba como solista. Daniel Pérez estrena su primer sencillo, El video Pégalo fue grabado en la ciudad de Cartagena con la producción de Pixel Studios y dirigido por René Bedoya. El cartagenero espera seguir superándose en la música y continuar demostrándoles a todos su gran talento.